Mediante labores de patrullajes y registros a personas en el municipio de Valledupar, la Policía Nacional logra en las últimas horas la captura de un ciudadano el cual es indicada de cometer un homicidio en un caso de intolerancia, donde muere una persona de 18 años de edad, identificado como Carlos Manuel Cuestas Martínez, quien recibió una puñalada a la altura del Toraz. Al llegar el cuadrante del sector a la invasión Familias Unidas, se encuentra con una aglomeración de personas, las cuales manifiestan que luego de una riña, un joven es trasladado al hospital de los 450 años, producto de una agresión con un arma blanca a la altura del pecho. En este momento se indaga con los habitantes del sector, los cuales se entregan las características del implicado en el hecho, por lo cual se inician las labores de búsqueda y la ubicación del señalado del caso, y es así como en la Manzana 10, esquina del barrio El Páramo, es detenido Ronald Jesse Carrillo Centeno. De inmediato se le dan a conocer los derechos que le asisten como persona capturada, y es trasladada a las instalaciones de la URI para ser puesto a disposición de la autoridad competente, la cual ordena la medida de aseguramiento.